No hay tiempo para la lección, pero ella trabaja. Solo necesita más, Chernobylita. ¿Chernobylita? ¿Tienes verdad? El más radioactivo en el mundo. ¿Tú lo llamas? Él sabe lo que hace, Anton. Seguire y se preocupa en los objetivos. Aquí lo verás. Nosotros vamos a salir de aquí, y nos vamos a ir por esta historia de la pibola. Pues vale, ya sé cómo... cómo encontrar cosas. ... 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 ¡Aleksandr Borisovich! ¡Quién debe abrir los ventiladores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estaban las pálvulas Donde todo se jodió ¡Estamos! Los dadosكم Ernesto ¡Aleksandr Borisovich! Perdón, tengo arma Me voy un cuchillo de mierda Eso es muchacho De hecho yo pensé que iba a ocupar el cuchillo No, 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 no ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hay, Igo? Llego, Igo, tu выход ¿Vale? ¿Vale, Igo, 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 Igo Pытаюсь получить доступ к терминалу Если кнопка AZ-5 еще работает Igo, Igo, Igo Igo, Igo, Igo Igo, Igo y ni nada tachyana ygorit этому usnul что-ли время не ждет Bueno, eso definitivamente nunca funciona A ver, vamos a poner esto Nada quiero decir Ando que ahora hacer? Nos debemos encontrar otro modo Empezar a la reacción Tenemos, es me y Antón, ¿verdad? Y listo, vamos, corruption Por eso nos pagan Vamos a ir al reacción ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Туда, куда надо. Да давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить? Господи боже, на помощь! Что ты здесь делаешь? Оливер! Куда ты делся, Оливер? Снова спортер-пилай. Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был... Хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить и... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины. Соединяющие две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Может попасть сюда. То есть, в теории может. Но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе будет подчинить. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. И, по-моему, сопротивируется. Сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности, правда, очень хрупкая. Дизайн Amerika. Дизайнера за разом сбрасывает москово. Дизайнера за разом сбрасывает москалин. Дизайнера. 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 ¿Qué es eso de la radiación? ¿Qué es eso de la radiación? No sé mucho qué fue eso. ¿Qué es eso de la radiación? ¿Qué es eso de la radiación? ¿Qué es eso de la radiación? Vamos a recoger plantitas. Ah, miren ahí hay algo. Es un dólar. Un cerno dólar. Un cerno. 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 Vamos a hacernos una sopita. Una pomadita. A ver, radiación. Salud. Mente. Sales relajantes. Un cuento de curación. Un cuento de curación. Un cerno. Un cubrimiento. Un gru. Un cubrimiento. Un gru. No hay gasolina. Piezas inflamables Yerbas Yerbas mágicas Y poderosas Del ayer y el hoy Más gasolina Vale, pues sí encontramos buenas cosas Bueno, aquí ya no vamos a No me dejo solo Ah, es que creo que es porque está cargando Creo que aquí hay algo No No me marcó ración de comidas Otros Yerbas 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 Ok, o sea esta va a ser nuestra base Ok, o sea esta va a ser nuestra base Ok, o sea esta va a ser nuestra base Ok, o sea esta va a ser nuestra base Ok, o sea esta va a ser nuestra base Yerbas 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 ¿Esto qué es mesa de trabajo? ¿Esto qué es? Lugar para dormir. Fuente de energía. ¡Ah, mira! ¡Gracias! Vale, pues ya tenemos el espacio. ¿Dónde estamos este? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. loco este. Pues como ven, nuestra base. Es verdad, pero tenemos que tener cuidado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 ¿Y esto qué es? El plan que exposa todos los pasos necesarios para acceder al central nuclear y rescatar a Tatiana Es el objetivo final para que salga bien Tengo que prepararme a la perfección Miembros del equipo reunidos, 1 de 5 Herramientas conseguidas, 0 de 5 Investigaciones realizadas, 0 de 4 O sea, prácticamente no sabemos nada Nada de nada Un soldado, un hacker, un espía Un sniper Claro, ¿por qué no? Oliver O sea, esta es la misión final, ¿no? Pues bueno banda, nos vemos en el siguiente vídeo No se les olvide suscribirse Hasta la próxima